El Frascuraki de Pachaconas El Frascuraki de Pachaconas Traigoipas, Pachachacamantas Ajaipas, Buñapuchamantas Chayata, Ojeas, Paimí, Pasear a Camosa Chayata, Ojeas, Paimí, Purir a Camosa Fresco, Fresco Ay, suerte, suerte Chayata, Ojeas, Paimí, Purir a Camosa Chayata, Ojeas, Paimí, Purir a Camosa Viuda, ya guampinconi Música Río Grande de Apurimá Amarajeari, apayaguaychú Río Grande de Antamambá Amarajeari, apayaguaychú Sapa y mi cani, solo y mi cani Mana y mamayú, mano y taitayú Sapa y mi cani, solo y mi cani Mana y mamayú, mano y taitayú Música Marca, marca, jantil huayra Triste vedaita, selva y camoay Cuchihuayay, jantil huayra Triste vedaita, selva y camoay Jainan purine, jainan huacame Sin consuelo esta vida Jainan purine, jainan huacame Sin consuelo esta vida Música Para jana, esa gentil huayra Hay suerte y hay ñoja carami Toda la vida, esa pa' y cana' y ma' Manayay, yuyo Manayay, yuyo Manayay, yuyo Hay vida Música 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 Música